Indivo, uno de los festivales de cine independiente más importantes de la actualidad, presentó Perros, una película que promete arrasar en las taquillas. Uno de sus actores, Ramiro Meneses, habló con nosotros acerca de este film. Recibo un guión que me manda Harold, yo en ese momento no estoy en el país, él me dice léetelo, yo lo leo, le pregunto cuál es el personaje, él me dice que es Antonio, me dice mandame una prueba y yo preparo todo el día una prueba y hacia las 12 de la noche me estaba diciendo nada, vente para Colombia y empezamos a rodar en 15 días. Entonces empezamos a trabajar, a trabajar, hablando, 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 hasta que finalmente empieza el rodaje y ya, que terminé en la cárcel durante un mes más o menos. Para poder entender el universo que tiene Harold en la cabeza es difícil, pero sencillo a la vez, es cuestión de escucharlo, de mirar mucho qué es lo que él quiere y de dejarse llevar. Ahí la locura solamente le pertenece a él y uno es partícipe dándole todo lo que uno pueda y todo lo que él exija. Hola, soy Ramiro Meneses, quiero invitarlos a que se vean perros y que no se pierdan Bóximo. El de yo entró despacito. Con un hijo muerto es suficiente para... ...